Desde el Partido Aragonés y concretamente desde la concejalía que yo asumí, que sabéis que en el acuerdo de gobernabilidad asumimos tanto deportes como cultura, pues en estos presupuestos del 2018, con respecto al Ayuntamiento, creemos que esta es una apuesta importante. Sabemos que hay una demanda social, es decir, y es una realidad, que esta iglesia está en muy mal estado y entendíamos que en este presupuesto del 2018 teníamos que meter una partida para hacer un anteproyecto, porque al final el objetivo, desde luego, es una iglesia. Todos sabemos que no solo tendrá en su día la función de iglesia, sino que consideramos, y así lo creemos y nos lo han hecho saber, que es una de las mejores acústicas que hay en Alcañiz, por lo tanto no solo creemos que tiene que destinarse a un uso religioso, sino también a un uso, como digo, de un auditorio para oír música. Como digo, luego Vicente comentará, desde la propia cofradía están haciendo esfuerzos por hacer cosas y arreglar cosas, pero entendemos que esta inversión, de esta envergadura, desde luego no depende de una única administración ni de un único agente. Creemos que, como digo, este anteproyecto que hemos metido en el presupuesto para el 2018, dotado con 15.000 euros, nos permitirá irnos por diferentes administraciones a pedir financiación. Pues como digo, creemos que el Obispado está interesado en echar una mano, diputación provincial, no sé si tirar de fite, desde luego lo que sí que creemos, que si somos capaces de planificar en dos, tres anualidades, podemos conseguir dinero para rehabilitar la Iglesia. Que, como digo, está súper céntrica, en un sitio que creo que no nos podemos perder para poderla rehabilitar. Entonces, como digo, desde la Concejalía de Cultura, es un poco lo que esperíamos comentar de cara a la puerta del presupuesto del 2018. La rehabilitación para uso litúrgico y para el uso de auditorio estamos hablando de un millón de euros más del IVA. Es una estimación que se hizo hace unos años y yo creo que todavía puede seguir siendo válida. Bueno, desde la cofradía estamos de enhorabuena, ¿no? Es una gran noticia, es un pequeño paso de la ciudadanía, pero es un gran paso para la Iglesia, porque, tal y como ha dicho Berta, nos permite ir con esa documentación a cualquier instancia y solicitar la ayuda que necesitamos. Como ya he dicho, es una inversión de un millón, que es una cifra que es importante, importante de asumir de un golpe, ¿no? Pero, claro, hay que plantearlo y, de hecho, se plantearía en sucesivas fases, ajustándonos a las posibilidades que vayamos teniendo. Pero, claro, el paso ha sido muy importante, ha sido muy importante, porque esa documentación es que nos permite hacerlo todo ya. A nivel presupuestario, ya sabéis que se ha empezado a mover la maquinaria presupuestaria, se ha convocado ya para este viernes el Consejo de Ciudad y, a partir del próximo lunes, ya se van a realizar todas las comisiones para empezar a presentar el presupuesto, recibir enmiendas por parte de los grupos. Y, bueno, como han comentado también anteriormente Berta, nosotros, como Partido de Agones, creímos importante la rehabilitación de esta Iglesia. Creemos que es un monumento patrimonial, importante para toda la ciudadanía de Alcañiz. Y, bueno, ya también agradecer a la cofradía del Carmen, que creemos que son los mantenedores, ya no solamente de las tradiciones, con las propias procesiones y las vigilias que hacen aquí, y las novenas, sino también con la rehabilitación que hicieron anteriormente con la hornacina, que, bueno, eso ya fue sufragado por la propia cofradía del Carmen, pero creemos que este tipo de rehabilitaciones, bueno, lo han de abarcar varias administraciones, ¿no? ¿El por qué realizar un anteproyecto? Pues, bueno, porque el proyecto ya de por sí es lo suficientemente costoso para que tener que asumirlo la propia cofradía, ¿no? Y con este anteproyecto, como hemos dicho ya anteriormente, pues, bueno, vamos a ir a diferentes administraciones, diferentes administraciones que hay personas alcañizanas también involucrados en ellos, porque no hemos de recordar que en todas las administraciones, tanto a nivel provincial, autonómico y nacional, hay representantes alcañizanos, y lo mismo que se ha buscado financiación para otras obras, como son la Torre Gótica, creemos que es importante que una Iglesia, como es la Iglesia de Alcañiz, que, bueno, también tenga una rehabilitación y podamos seguir disfrutando todos los alcañizanos de ella.